Hoy regreso a casa amigos, en esta ocasión me encuentro en mi último día por Santiago de Chile Tengo un vuelo a las 3 de la tarde, ahorita son las 10 aproximadamente Así que vamos a apresurarnos, voy a estarles mostrando como es mi recorrido de vuelta Ya tengo las maletas listas acá, estamos a punto de salir hacia el aeropuerto Son alrededor de hora y media hacia allá Pues nada, quería presentarles a Claudio, la persona que me ha recibido Posiblemente ya lo conocen del video de Viajando con David La verdad agradecido con él porque me recibió de la mejor manera Me dio un tour por toda la ciudad, muy muy increíble, en serio Algunas palabras que quiera decirle al público de México y de toda Sudamérica Hola, buenas tardes, buenos días a todos tus seguidores Que ha sido un agrado ser tu guía turístico acá en Santiago Mostrar mi ciudad, espero te haya gustado Feliz viaje, feliz retorno Y lo más importante, encontrarte con tu familia Un abrazo Bueno gente, abrazo a todos, vamos a prepararnos Porque ya nos quedan pocas horas para que salga el vuelo Ahorita nos vemos allá en el aeropuerto Nos vamos gente, nos vamos Ahora tendré que tomar un metro y dos buses para llegar hasta allá Vamos a esperar a que llegue el vagón Ya bajé del otro bus, ahora tenemos que esperar otro Que nos va a llevar hasta el aeropuerto Pero quiero mostrarles lo bonita que se está viendo la cordillera De verdad que me está despidiendo de la mejor manera posible Está llena, llena de nieve A ver si la alcanzan a ver con esta cámara Vean eso, que belleza allá al fondo amigos Se extiende por toda la ciudad completamente Detrás de la cordillera se encuentra Mendoza, Argentina amigos Prácticamente detrás de ahí ya encontramos otro país hermoso Ahora tenemos que esperar el otro bus Que nos va a llevar ahora sí hacia el aeropuerto Chicos pues ya llevo un rato aquí en el aeropuerto Hay buenas y malas noticias La mala pues es que no pasó el maletón Al parecer me excedí 5 kilos Este, en las dimensiones no excedía mucho Iba a dejar algo pero me dijeron que Al menos así eran 5 kilos más y no se pudo Ahora sí que ahora tengo que pagar la documentación Y es un montón Son como 90 lucas, 90 mil pesos chilenos Y aparte tienes que embalarlo Para embalarlo cuesta otros 12 mil pesos Por suerte estoy a tiempo, este, mi papá me va a ayudar Y me va a mandar dinero, este, para poder pagar eso Porque me faltan como 800 pesos mexicanos Que es mucho, me falta todo eso Este, pero bueno, ahora estoy esperando a que me mande eso Para poder pagar la documentación Y listo, ahora sí nos podemos ir Lo bueno es que solamente se paga una vez Y listo, porque vamos a ir a Bogotá Y luego de esa escala ya nos vamos directo a México Para estar llegando mañana como a las 3 de la mañana ya Bueno chicos, ya por fin todo solucionado Pude documentar la maleta Ahora tengo que ir a la sala de espera Estamos 2 horas con tiempo La verdad está muy bien Ahora tendré que estar ahí esperando un poco Les muestro un poquito de cómo es el aeropuerto de acá de Santiago La verdad está gigante Tiene un montón, un montón de puertas Un montón de salas Se supone que es el aeropuerto más importante de todo Chile A lo que he leído ahí en internet Y está muy bonito, de verdad se siente muy tecnológico En alguna otra vez que regrese por acá Ya les estaré mostrando bien cómo es por fuera y todo Y hacemos un video específico Pero bueno, por el momento vamos a la sala de espera Hay una fila larguísima amigos Una fila larguísima Nos vemos porque no puedo grabar aquí Bueno chicos, ya pasamos por migración Todo salió bien Realmente no hubo ningún problema Y esto es lo primero que te encuentras al pasar migración Un montón de tiendas por aquí para comprar cosas De verdad que este aeropuerto es muy muy gigantesco En serio, ojalá tengan la oportunidad de podérselos mostrar mucho mejor En otro video Estaría muy muy interesante poder dar un recorrido por todo este aeropuerto Ahora al parecer me tengo que dirigir a la puerta E Y esperar como hora y media para que llegue el vuelo Miren amigos, hasta tienen un área de vinos por ahí Como un área de licores Pero principalmente vinos Está interesante eso Estamos a tiempo Avianca Todo bien Bueno chicos, ya me encuentro en el aeropuerto del Dorado Por fin Después de 6 horas de viaje Ya llegamos acá para hacer la conexión Ahora sí, directamente hasta México Algo curioso y muy interesante Es que estoy como 2 horas en el pasado Por así decirlo Yo salí a las 4 de la tarde De allá de Santiago Y llegué acá a las 10 de la noche de Santiago Pero en horario de Colombia Ahora son las 8 de la tarde Bueno, las 8 de la noche Entonces prácticamente Retrocedidos horas en el tiempo Por así decirlo Está curioso Y me tocó ver un atardecer increíble Increíble Encima del Amazonas Íbamos en la parte de Perú Pero sobre el Amazonas Y se veía un atardecer de ensueño Ha sido uno de los atardeceres más hermosos E impresionantes Que he visto en todo este viaje Y creo que en toda mi vida En serio Nunca había tenido la oportunidad de ver el Amazonas Y esta vez me tocó Fue increíble Ahorita les mostraré un poco Cómo es el aeropuerto del Dorado Tengo alrededor de 3 horas más o menos 3 horas libres En lo que sale el otro vuelo Sale aproximadamente como a las 11.30 Algo también curioso Que se me hizo Es que al pasar por migración Me hicieron quitarme las botas Nunca me habían hecho quitarme los tenis Ni las botas En ningún lugar En ningún aeropuerto Esta es la primera vez que sucede Curioso Curioso Lo hacen por seguridad Obviamente Sus razones tendrán Y pues nada Así es el área de espera Acá donde se hacen conexiones internacionales Es un aeropuerto gigante Gigantesco Es el principal de acá de Colombia Lastimosamente no les puedo enseñar gran parte Porque ya estoy acá después de migración Y ya no puedo salir a recorrer el resto del aeropuerto De hecho aprovechando aquí hay una pantalla Voy a ver en qué puerta tengo que estar Porque no dice en el boleto Así que vamos a revisar Amén ahí está Vuelo 44 En el A5 al parecer Tienen casas de cambio por acá Un montón de restaurantes Un montón de lugares para comprar cosas Está muy muy completo Y muy gigante este aeropuerto Me encanta pasar por estas banditas Porque avanzas súper rápido amigos Así para cuando tengas prisa Agarras hondas de esos Y llegas rápido a la siguiente conexión De verdad que está lleno de un montón de tiendas Hay una farmacia por allá Estaciones de carga para el teléfono por ahí Si te hace falta una gorrita Igual te compras una gorrita Niuera por allá Todavía sigue por allá Como un kilómetro más De verdad es grande Grande, grande Igual no puedo mostrárselos todos En un solo video Pero más o menos Para que se den una idea De la inmensidad de este lugar Y esto solamente es la sala internacional Todavía tiene un montón de puertas más Por otro lado Hasta tiene una zona de comida rápida amigos Al parecer está un lugar llamado Cumbia House Que vendría siendo como un restaurante De Carlos Vives Eso lo había visto por ahí En algunos videos Y está curioso Me lo encontré sin querer Caminando por acá Miren Lo tienen decorado muy muy bonito Y miren Eso está muy muy interesante Tienen una zona aquí atrás Para las personas que tienen como Un pase especial Les regalan como dos horas Para poder descansar Dormir un rato Tienen como un cuarto Un cama Un escritorio Y todo eso está allá adentro amigos Obviamente yo no tengo ese pase Así que no puedo mostrarles adentro Pero es la primera vez Que me encuentro eso En un aeropuerto Lo había visto por todos lados Pero nunca lo había presenciado Interesante Por fin amigos Después de un par de horas Ya voy a abordar el vuelo Hacia México Nos vemos en un rato Ya que estamos por allá Por la ciudad Amigos Amigos buenos días Ya me encuentro por fin En el aeropuerto De la ciudad de México De verdad Que emoción Que emoción Me da un poco de nostalgia Haber dejado Sudamérica atrás Pero al mismo tiempo Me siento emocionado De volver a mi país No sé Es como volver a casa Prácticamente Hace siete meses Estaba recorriendo Estos pasillos Para salir por primera vez De este país Y he vuelto Después de todo ese tiempo Después de todas esas aventuras Ha sido una locura amigos Una locura Pero bueno Cero nostalgia Todavía hay muchas cosas que hacer Son las tres de la mañana No tengo ni un peso mexicano Y el metro pasa hasta las cinco de la mañana O sea que tengo dos horas Para pues estar por aquí Pasear un poco Y nada A esperar Porque quiero llevarlos un poco al centro Para que conozcan Cómo es acá Ciudad de México Para que conozcan Cómo es este lugar hermoso Y mientras les muestro Cómo es el aeropuerto de aquí Por si alguno no lo conocía Esta es la terminal uno Después de tres horas de espera Por fin abrieron el metro Hoy es sábado Y lo abren hasta las seis de la mañana Normalmente el horario es a las cinco Y miren cómo me recibe La ciudad de México Hoy está muy muy helado Y hay mucha neblina Por todos lados Vean allá atrás Estamos como a nueve grados Más o menos Si está algo frío La verdad No me lo esperaba Vean toda esa neblina Que hay por todos lados Uff gente Después de un rato en el metro Por fin llegué al centro de la ciudad Estoy caminando por la famosa Alameda Central Y al parecer tienen las calles cerradas Y los monumentos tapados Como que va a haber algún desfile Lo que me contó un amigo Va a haber un desfile del Día de Muertos Hoy cuando estoy grabando esto Es 4 de noviembre Seguramente ustedes lo estarán viendo Muchos meses después Pero bueno Los pongo en contexto De qué está sucediendo En este momento en la ciudad Acá tenemos un lugar muy importante Para la CDMX Que es el Palacio de Bellas Artes Y posiblemente muchos conozcan La famosa Torre Latino Ahí la tenemos de frente amigos Esta calle que tenemos aquí enfrente Se llama Eje Central Y atraviesa gran, gran parte De la Ciudad de México Muy bonita esta zona Y pues si Al parecer se están preparando las personas Porque va a haber un desfile Así que posiblemente Les pueda mostrar algo Pues andamos aquí Andamos aquí nomás Aquí nomás ¡Suscríbete al canal!